Nosotros decidimos, por la gracia de Dios, salir y decirle a la élite gobernante que no es verdad que vamos a seguir haciendo lo que a ellos les dé la gana por el destino de nuestra patria. Que a la patria se les respeta, que a la patria se les ama, que a la patria se les sirve, no se les roba, no se les estafa y no se les machita como la fecha de siete metros. Y cuando veo a todos los presentes, y puedo mencionar a muchos por sus nombres, porque a muchos los hemos ayudado, los hemos visto, como la pastora Miguelina Sala que está con nosotros en este lugar. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por creer en este sueño, por creer que los tres techeros del pueblo del paso llegó el momento ahora de echarlo a ellos ahí, y que nunca salgan de ese lugar. Llegó el momento de lo bueno, y hay que sacar por eso los manos de los lugares de gobierno y de toma de posición y de decisiones. han utilizado el dinero nuestro, el dinero suyo, lo han estado utilizando a través del mecanismo de opresión más legal que ha creado la élite gobernante, que son los impuestos para ellos perpetuarse en el poder. Y se han inventado una burocracia y un aparato gubernamental sumamente caro, sumamente costoso. Y cada vez que a alguien se le inventa una actividad, hay que crearle un ministerio. Y cada vez que a alguien se sueña con algo, hay que crearle una dirección general. Y cada vez que a alguien amaneció con una petición personal, hay que crearle un departamento en el aparato estatal. Generación de servidores vino para dejarle los muertos a la gente que lo trabaja en sus bolsillos, no para dárselo a propuestas, insensibles, indolentes, inodoro, incodoro e inorgánicos para ellos hacer lo que quieran con el dinero que viene del sudor de la gente de los dominicanos. Por eso, nosotros hemos hecho un análisis sincero del aparato público dominicano. Y nos hemos dado cuenta que más del 40% del aparato burocrático del país es innecesario. Es caro, es costoso, es inservible y sin problema lo podemos eliminar. Por eso, desde aquí, desde el primer Santiago de América, desde la Hidalga, ciudad de Santiago, de los caballeros, ante Dios y ante este pueblo heroico, patriótico, restaurador, nos comprometemos a eliminar una serie de instituciones que hoy lo que está consumiendo el dinero que debe quedarse en los bolsillos suyos porque usted es que lo trabaja. Y nadie administra mejor su dinero que el que lo suda y que el que lo trabaja. Por eso quiero que me acompañen en este día, que me acompañen y cada vez que yo mencione una de esas instituciones que nos comprometemos a eliminar, usted diga así conmigo, eliminado. ¿Cómo vamos a decir? ¡Eliminado! Nosotros nos comprometemos aquí en Santiago por ser ese ministerio, un búnker de la ideología de género al ministerio de la mujer que sirve a partir del 2024, eliminado. Por ser un búnker de la promoción del aborto y la ideologización de nuestro pueblo, nos comprometemos con el ministerio de economía, planificación y desarrollo, eliminado. Lo mismo haremos con el ministerio que anda promoviendo el cagá y el vudú, me refiero al ministerio de cultura. ¿Por eso vamos? ¡Eliminado! Lo mismo haremos con el ministerio que no ha resuelto nada en materia de educación superior, sino que ha servido para poner trabas a la educación de nuestro país. Y desde aquí le decimos al ministerio de educación superior, ¡Eliminado! Y seguimos y hablamos de entelequias como lo es el ministerio que se creó para complacer las peticiones de un miembro del comité político, de un partido que nos gobernó, que es el ministerio de administración pública. Y desde aquí le decimos, ¡Eliminado! Seguimos reduciendo el aparato burocrático para que no nos quite más dinero de nuestro bolsillo para mantener a burócratas e inorgánicos. Y desde aquí, desde aquí le decimos a un ministerio que no ha resuelto un solo problema de los jóvenes de la República Dominicana, sino que se ha convertido en una fábrica de corruptos y de corrupción, que lo vamos a eliminar. Y me refiero al ministerio de la juventud. Desde aquí le decimos, ¡Eliminado! Lo mismo haremos, lo mismo haremos como otro ministerio que no ha llevado el deporte a las casas de los barrios humildes, a los dominicanos comunes y corrientes, y que solo ha servido para pagar botellas a comunicadores y a periodistas, pero que no ha llevado el deporte a nuestros barrios, que también lo vamos a eliminar. Porque el deporte lo llevaremos de nuevo a las escuelas. Por eso le decimos al ministerio de deporte, ¡Eliminado! Y seguimos, y le decimos a todas las instituciones que trabajan con el tema agua en República Dominicana, porque no ha resuelto el problema de la potable. Y esas funciones se las vamos a transferir a otra institución que crearemos. Le diremos desde aquí a NINAPA, INDRI y a los demás organismos como la CAS y todas las coras, todas las coras, desde aquí de Santiago le decimos, ¡Eliminada! Porque se están llevando dos mil millones de dólares que se necesitan para la salud y para las pensiones, desde aquí le decimos a las AFP y a las ARS, ¡Eliminada! Para que el minero se quede en el bolsillo de los dominicanos que lo necesitan. Recientemente hacíamos un análisis, un análisis de cuánto esta élite gobernante nos quita a nosotros para pagar su publicidad. ¿Sabe cuánto han gastado estos incapaces que nos quitan en lo que va de año de publicidad? ¡Ocho mil quinientos millones de pesos! ¿Usted escucha el número? ¡Ocho mil quinientos millones de pesos se ha tragado Luis Abinader en lo que va de gobierno de año 2023! En propaganda y publicidad, ¿Usted sabe cuánto nos cobran a nosotros por utilizar nuestras propias carreteras? ¡La carretera que se construye con el dinero suyo! ¡Levante su mano, dominicano! Todas las carreteras en este país han sido concluidas con el dinero que han sacado ustedes de las cospitas. Si el barrio usted pone el dinero para que se concluya con esa carretera, y después para usted usar esa carretera, también tiene que pagar peaje. Eso le parece injusto a ustedes. Eso no es justo, eso no es justo, pero más injusto es cuando usted se da cuenta que en el año nos sacan ocho mil millones de pesos de nuestras costillas por pasar por nuestros peajes. Ahora pongamos los dos números en la balanza. Pongamos los dos números en la balanza de lo que ha gastado este gobierno en lo que va de año en publicidad. ¿Cuánto ha gastado? Ocho mil quinientos millones de pesos. ¿Y cuánto nos ha tirado el gobierno por los peajes cada vez que pasamos? Ocho mil millones de pesos. Pues yo le hago una propuesta en este momento al pueblo dominicano desde aquí de Santiago. Vamos a eliminar la publicidad y la propaganda del Estado y con ese dinero tendremos el dinero suficiente para eliminar también todos los peajes de la República Dominicana y que todos los dominicanos pasemos por nuestras carreteras sin tener que pagar, esperarse por atravesar esas carreteras. Eso es un gobierno diferente, con gente diferente como la que están acá. Candidatos diferentes, con gente que no van para ponerle impuestos a los dominicanos. Generación de servidores no creemos impuestos. No creemos en cargas sobre los ciudadanos. Creemos que los ciudadanos deben tener libertad en todo el sentido de la palabra, incluyendo la libertad financiera, el que trabaja su dinero, que disfrute su dinero. Los que quieran ser mega ministros, ser mega funcionarios, que vayan y busquen su cuerpo a los paraísos fiscales donde lo tienen y que vengan a invertirlo ellos para que entonces puedan definirse como mega funcionarios. Pero con el dinero del pueblo, con el dinero de la gente no. ¿Cuántos dominicanos muriendo de cáncer porque no aparecen de medicamentos de alto costo? ¿Cuántos dominicanos jóvenes con títulos enganchados en sus casas no pueden insertarse en el mercado laboral porque no hay una política pública suficiente para fomentar el emprendimiento en nuestros jóvenes? Por eso, Generación de Servidores nació para que haya más ciudadano y menos Estado. Que el ciudadano sea cada vez más grande y el Estado sea cada vez más pequeño. Para que el Estado no tenga que meterse con la vida nuestra, con nuestra finanza, que no tenga que meterse con nuestra familia, que no tenga que meterse con nuestras decisiones, vamos a construir un gobierno donde los dominicanos vivan en plena libertad. Ese es el gobierno que hemos venido anunciando junto a nuestros candidatos a la provincia de Santiago, a todo el ciudadano y a la República Dominicana. Un gobierno promoverá la iniciativa privada, pero no a la vida en comisiones ladrones y corruptos, no, 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 la iniciativa privada de tus sueños. Tráenos tus sueños y el gobierno que establezará generaciones de millones, creará las condiciones para que tus sueños como emprendedor sean hechos realidad sin que tú dependas del Estado de los mexicanos. Muchas gracias. ¡Dios bendiga San Diego! ¡Dios bendiga San Diego! Y aquí está la propuesta del gobierno de Diego. ¡Gracias por ver el video!